Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, tutorial básico de TomCoin TomPlus para invertir en esta gran plataforma. Tenía mucho tiempo que no había una plataforma con tanto potencial como este. Es de la moneda de Telegram y que actualmente está subiendo y manteniéndose bastante bueno. Voy a explicarte cómo invertir en TomPlus, proyecto de TomCoin, para capitalizarse cada día más. Es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es pisar el enlace que ven en la descripción. Aquí al pisar el enlace que ven en la descripción, le van a dar iniciar. Al darle iniciar, dice por aquí, por favor, no guardes la cuenta, mi papel registrado. Para iniciar, esta app te conocerá y iniciar que tenga un sitio web. Ok, vamos a darle. Dice aquí, por favor, agrega tu wallet de Tom. Esta es la wallet que vas a recibir tus ganancias. Ok, es muy importante eso. Entonces, ¿dónde buscamos esa billetera? Voy a darle la X, voy a darle para atrás y podemos usar la wallet de Telegram. Dándole aquí en el buscador y ponemos wallet. Ok, al poner wallet me sale billetera. Yo voy a escoger billetera y me dice B, iniciar, ok, iniciar. Estoy configurando, ahora comencemos. Pulsamos para empezar. Ok, estoy configurando, acepto los términos para tener esta billetera digital de Telegram. Donde es oficialmente de Tom. Recargue su billetera. Ta, 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 mercado P2P. Después de darle otra billetera. Ok, listo. Esta es mi billetera. ¿Qué wallet vamos a buscar para poner en Tom Plus? Para recibir nuestras ganancias. Pisas arriba de Tom Coin. Y aquí te va a aparecer, ok. Recibir, pisa en recibir y aquí te va a generar tu billetera. Esta billetera la vas a copiar y esta es la billetera que vamos a pegar en Tom Plus para recibir nuestras ganancias. Ok, bien, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás nuevamente. Y ahora sí vamos a Tom Plus, ok. Vamos a esperar que cargue. Volvemos a ponerlo. Este es el paso a paso. ¿Qué billetera voy a poner? La que acabo de copiar ahorita. Ok, le doy registrar billetera. Listo. Ahí está mi billetera registrada que es donde voy a recibir los pagos. En Tom Coin, ok, en Tom Plus. Aquí vamos a invertir a partir de 20 dólares aproximadamente. 5 ton, 25 ton, 50 ton, 125 ton, 250, 500 hasta 1000, 2500 ton, 5000 ton. Ok, vamos a recibir 1.2% diario hasta doblar nuestra inversión. Ok, entonces, que puede invertir en varios planes, en varios planes ugradeables, o sea, hacia arriba. Por ejemplo, si hoy empiezas con el de 50 ton, no puede invertir en el de 25. Ok, bien, ahora, ¿cómo invertimos acá? Presta mucha atención. Vamos para atrás, ok. Y necesitamos Tom para invertir, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a nuestra billetera. Vamos a abrir la billetera. Vamos a darle aquí, perdón, abrir billetera. Abrimos nuestra billetera de Telegram. Y vamos a enviar USDT, dólar, recibir, copiamos, y enviamos USDT de nuestras billeteras. Sea de Bybee, de Tronlin, de Binance, de cualquier billetera TRC20. Enviamos un aproximado de 20 dólares, ok. A la fecha de hoy que grabo este momento. Recuerda que son 5 ton. Tienes que calcular el precio de cuánto está el ton actualmente. En este momento que grabo el video, el ton está teniendo una leve corrección. Está en los 4 dólares, ok. Llegó a estar a los 4.6. Igualmente vamos para arriba. Bien. ¿Dónde quedé? Ok, enviamos USDT. Una vez tengamos los USDT aquí, listo, ok. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir ahora sí a mi otra cuenta de ton. Podemos tener varias cuentas, no lo sé, pero ya me la creé, ¿no? Para explicarles el proceso de cero. Bien, ahora vamos a ir a lo que es la wallet, ok. Billetera, véanla aquí. Entonces, aquí vamos a suponer que enviaste el dinero de Binance. Aquí te va a aparecer en el chat de la billetera. Dice recibido, ta, 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 ta. Ok, tú abres billetera. Y en este punto te van a salir los USDT que enviaste, como puedes ver allí. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a darle en cambiar. Vamos a cambiar los USDT, al contrario, los USDT por ton. Entonces, yo pongo 5. Dice que voy a recibir 1 con 22 ton. Entonces, yo le voy a revisar orden. Cambio. Ok. Y ahí me dice. Listo. Confirmado. Listo. Ahora tenemos en nuestra billetera ton. ¿Vieron? Ok. Ahora, ¿cómo deposito acá? Vamos a abrir en la billetera de ton plus. Entonces, para activar el plan. Ok. Luego que cambies los ton y tengas tus ton allí. Vas a pisar en ton plus. Vas a abrir la app. Ok. Y en la app vas a depositar ton. Donde dice deposit ton. Cuando tú pisas deposit tons. Ok. Tú pisas ahí deposit tons. Vas a ver en la parte de atrás que se habilitó una billetera. Esa es la billetera que vas a usar para depositar. Entonces, tú lo que vas a hacer es copiar. Ok. Y vas a ir a lo que es tu wallet. Ok. Vas a abrir billetera. Espera a que cargue. Pisas encima de los tons. Pisas enviar. Perfecto. Dice su contrato de Telegram. Billetera externa. Ok. Envío una dirección de cripto. Listo. Pegas la billetera. Ok. Dice que se va a depositar a esta billetera. Tú le das a continuar. Ok. Ponemos 1.22. Como pueden ver. O 1.2. A veces pueden enviar 1.2. No. Tienes que enviar un ton. Un ton si deja. Entonces, tú le das a enviar un ton. Le das a enviar. Dice por la red. Ta 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 ta. Menos la comisión. Listo. Ok. Y le das a enviar. Dice. Ton enviado. Sus transacciones han sido enviadas por la red. Procederá en 1 segundo. A la wallet que ha realizado. X es. Ok. Perfecto. Le doy. Ok. Y ahora. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a mi ton plus. En mi ton plus. Acabo de depositar a esta billetera. Entonces. Me van a salir aquí reflejados. Una vez pasen las transacciones. Los tons. Ok. Entonces mira. Su transacción ha sido enviada exitosamente. Perfecto. Vamos a esperar que lleguen para que ustedes vean. Bien. Y como pueden ver acá. Mira. Si yo ahí en el chat. Ya me dice que me llegó. Mira. Me demora aproximadamente como 4 minutos. Entonces. Voy aquí. Y veo. Y visualizo que ya tengo mis tons disponibles para realizar la inversión. Entonces lo último que me falta es simplemente. Pisar encima del paquete. Y comprar. Ok. Tan fácil y sencillo como eso. Otra cosa muy importante. Que se me olvidó mencionarla. Es cuando se configure la billetera de Telegram. Vayan a los tres punticos superior derecha. Ok. Bueno. Abran la billetera. Tres punticos. Y por aquí debería aparecerles. Vamos a ver billetera. Perdón. Van a abrir la billetera. Ok. Y en la billetera van a ir a los tres punticos superior derecha. Ajustes. Y aquí donde dice nivel de identificación. Ustedes tienen que verificarse. Ok. Verificarse los que les pidan. Hay países que no les piden verificarse. En Venezuela sí pide verificarse. Ok. Es muy sencillo invertir en esta plataforma. Otra cosa. Yo compré tons en Bybit. Tengo aquí aproximadamente 300 dólares. Aunque bajo un poquito. Pero ya la había ganado 100 dólares. Ok. Y la había ganado 100 dólares por encima. Acá pueden ver. Mira. Tengo mis tons. Entonces. Es un gran proyecto. También pueden usar Tron Keepers. Ok. Mira. Aquí tengo más tons en Tron Keepers. Como pueden ver. Pero con la wallet de Telegram. Es muy fácil y muy sencillo. Súper sencillo invertir. La criptomoneda de Telegram. Un proyecto que está asociado con Tom Plus. Es. Lo veo yo como una gran oportunidad. Pero tú decides. Si sigues viendo o toma acción. Sí. Sí.